Amanecer Colombiano es una de las agrupaciones más representativas de Cundinamarca, son del municipio de Soacha. Y hoy nos sentimos felices y orgullosos con nuestro gobernador Nicolás García, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo, de apoyar su próxima gira internacional. Viajan el próximo jueves 13 de julio a Serbia a representar a Soacha, a Cundinamarca y a Colombia en cuatro festivales maravillosos, mostrando lo mejor de Cundinamarca al mundo. Esta agrupación durante más de 30 años ha formado bailarines que hoy nos representan en muchos lugares del mundo. Queremos decirles a todos ustedes que tengan un gran viaje, una gran experiencia y que muestren lo mejor de este departamento maravilloso.